Al menos cuatro personas que formarían parte del grupo terrorista Los Lobos fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional y Personal Militar, pues tras los allanamientos que se efectuaron en varias viviendas situadas en Río Bamba, hallaron evidencias como una granada, un arma de fuego, droga y hasta un altar, en el cual adoraban a la Santa Muerte. Cuatro detenidos, estamos con un arma de fuego, una granada tipo limón y vamos a continuar todavía con el operativo. Podríamos decir que con la identificación que tienen tatuados en sus cuerpos, las personas pertenecerían a un grupo terrorista. Los habitantes de las zonas en donde se dieron las operaciones militares y el operativo policial agradecieron el aporte de la fuerza pública y esperan que se ubiquen a los demás terroristas para que así la paz regrese al país. Sí, estamos muy contentos, antes no teníamos ningún respaldo, aquí era a la buena de Dios Hoy, qué alegría ver que nuestro presidente ha puesto mano fuerte y en buena hora, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa incertidumbre? ¿Hasta cuándo las matanzas? ¿Hasta cuándo los crímenes? ¿Hasta cuándo las extorsiones? Recordemos que esta clase de trabajo se lo realizará de forma constante durante estos 60 días del estado de excepción. Desde Chimborazo, Dani Veloz.